Estamos llegando entonces casi al final de este capítulo, la semana pasada como les dije comenzamos a hablar del cielo, hablamos del cielo como la morada de Dios, recuerdan que les hablé de falsas enseñanzas, algunas de ellas que decían que los santos del Antiguo Testamento no iban al cielo directamente sino que pasaban al paraíso o pasaban al seno de Abraham y estudiamos que esas eran simplemente formas de referirse igualmente al cielo, así que Asaf esperaba ir al cielo y estar con el Señor, también otra que consideramos fue algo referente al sueño del alma, recuerdan algo de esto, eso tenía que ver con aquellos que dicen que una vez que la persona muere, su conciencia, sus sentidos y todo su ser queda dormido y hasta que reciba un cuerpo esa persona volverá a tener conciencia de su ser, esto es una mentira, la Biblia no nos habla en ese sentido, el cuerpo obviamente si descansa en la tumba pero el alma está consciente de Dios al estar en su presencia y disfrutar de él, nosotros así que consideramos varias cosas que dice la Biblia en relación a esto y como eso es una falsa enseñanza y finalmente nosotros hablamos del cielo como ese hogar anhelado, nunca estarás verdaderamente en tu hogar hasta que llegues al cielo, nunca, nosotros hablamos muchas veces de voy para mi hogar, refiriéndose a nuestros hogares pero nunca el cristiano verdaderamente estará en el hogar hasta que esté con Cristo, ese es su hogar, ese es su sumamente familiarizado con el cielo, si no estás familiarizado con él es muy probable que no pases tu vida como un viaje hacia él, como estás pasando esta vida, como un viaje hacia el cielo, hay un anhelo en tu vida por ese lugar, entonces ya vimos nosotros que se habla del cielo como la morada de Dios pero también la Biblia habla en otros términos, por ejemplo la Biblia habla de nuestra ciudadanía, vamos a buscar Filipenses capítulo 3 versículo 20, Filipenses 3 20, dice así, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en ese lugar no habrá nacionalidades, estarán ahí de todos pueblos, naciones, lenguas y razas, no habrá distinción entre blanco y negro como hoy aquí en esta tierra, mujer u hombre, no habrá ninguna división y nosotros tenemos podríamos decir un pedacito de ese cielo aquí en la tierra, en la iglesia, en Cristo, no hay distinciones, en el pueblo de Dios no hay distinciones, la salvación y la sangre de Cristo no tiene distinción para salvar, ya sean negros, blancos, indios, chinos, de cualquier tipo, de cualquier lengua, pequeños o grandes, ricos o pobres, esa ciudadanía tiene un rey y ese rey es el Señor Jesucristo y todos hacen voluntariamente lo que Él dice con gran gozo y deseo, también nosotros encontramos en la Biblia referencias al cielo como la congregación de los santos, Hebreos capítulo 12 versículo 23, Hebreos capítulo 12 versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La versión internacional dice, perdón, eso es otro versículo que voy a tocar ahorita, pero lo que quería decirles con respecto a esto es que se habla de los primogénitos y no es que solamente los primogénitos van a estar en el cielo, sino se refiere a que eran los primogénitos los que principalmente los que recibían la herencia en el pasado, es una referencia, una idea, una forma de decir de la bendición que reciben todos aquellos que han sido hechos justos por la justicia de Cristo, es recibir esa bendición, esa herencia como la recibía todo primogénito. que gozo habrá en los cielos al poder ver a otros, a poder ver, vamos a ver a Asaf, a este que escribió este hermoso salmo, que Dios lo usó, pero aún así veremos a todos aquellos que han sido nuestros hermanos o familiares en Cristo que han muerto, eso será un gozo, volver a ver a aquellos que ya partieron con el Señor. También nos habla la Biblia en referente al cielo como una herencia, aquí es en primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, la versión internacional dice y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, así lo dice la Biblia, una herencia. Y la Biblia habla que nosotros somos coherederos con Cristo de esa bendición, dice y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia no es algo que se gana, es algo que se recibe y la recibimos por medio de Cristo y se nos llama coherederos. Otro término que no podemos olvidar para el cielo es el término vida eterna, dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso está en Juan capítulo 17 versículo 3, también Juan 10 28 dice y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la Biblia nos habla también de esa vida eterna, la esencia de la vida eterna es la participación en la vida de Cristo, bendita y eterna, una unión con Él por siempre. Es mucho más que vivir para siempre, es disfrutar de esa relación ahora y por siempre. Es una relación para siempre en Cristo, es tener la seguridad de que no serás tocado por su ira y que gozarás de la bienaventuranza ahora y para siempre. La vida eterna es una posesión futura pero también es una realidad presente porque la Biblia dice y yo les doy vida eterna. Es algo para ahora pero también algo a disfrutar después de la muerte. La Biblia habla del cielo en muchas maneras, es un lugar de gozo insuperable, de gloria que no se marchita o pasa, de una dicha inquebrantable, de dichas inacabables. No hay nada en el cielo aburrido o rutinario, no hay nada en el cielo aburrido. Tendremos comunión inalterable con todos los habitantes del cielo. En este momento en la iglesia de Cristo a pesar de que somos creyentes, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de haber sido perdonados por su gracia, aún así somos pecadores y seguimos teniendo situaciones a veces difíciles entre nosotros y tenemos que estar constantemente buscando el perdón de Dios, el perdón también de nuestros hermanos. Pero en el cielo no habrá eso. Será una comunión completa de dicha y de verdad. La vida allí carecerá de dolor, preocupaciones, llantos, temores, sufrimientos, de cáncer. Y principalmente no habrá pecado. Eso es algo que debe hacernos pensar en la grandeza del cielo. No habrá pecado. Hay muchos que piensan, mire, es que ya dejaré de sufrir estos dolores, ya dejaré de sufrir estas situaciones con mi papá, con mi mamá, con, bueno, o el trabajo, lo que sea. Pero eso no es tanto lo que motiva el corazón del creyente. No habrá pecado. No habrán esas luchas diarias contra nuestros enemigos. Descansaremos de nuestros enemigos. Pero esto no es lo mejor del cielo. Aunque son cosas increíbles y maravillosas, esto no es lo mejor del cielo. ¿Qué es lo mejor del cielo? Dios es lo mejor del cielo. Eso es lo mejor. ¿A quién tengo yo en los cielos si no a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Comenta Carlos Spurgeon, aquel predicador de antaño, continense, dice así, en relación a esto. Asaf le da la espalda a los destellos que le habían fascinado. Y se vuelve al verdadero oro que es su tesoro real. Él sintió que su Dios era, perdón, mejor. Para él que toda la salud, la riqueza, el honor y la paz que tanto había envidiado de los mundanos. Sí, él no solamente era mejor que todo en la tierra, sino más excelente que todo el cielo. Dejó que todo lo demás se fuera para así poder estar lleno con su Dios. Es la verdadera felicidad. Dios en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Pueden buscarlo o si no leerlo, ahí en sus presentaciones. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida, aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? El pastor Henning, de donde estamos tomando muchas de las ideas de este libro, cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala, hace una referencia a este verso. Y de aquí, entonces, él hace unos comentarios que estaremos considerando en esta mañana. Y en primer lugar, él apunta hacia el amor de Dios. ¿A quién amáis? Él es nuestro amor. Esto significa que cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los hijos de Dios ama a Dios. Y aquí, el apóstol Pedro apunta a Jesucristo, aquel que es Dios y hombre, aquel por el cual nosotros tenemos salvación eterna. Cristo es totalmente precioso, no hay nada imperfecto en él, todo su carácter, su personalidad, su ser, todo en Cristo es apreciable, de manera que no tiene fin. En Juan, en Juan capítulo 6, versículo 68, el mismo Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro. Señor, vuelvo a ver a todo lado y no hay. No hay nadie que teja palabras como las que tú tienes. No hay nadie más apreciable que ti. No hay, no existe, no veo otro. Y esa revelación nosotros sabemos que fue directamente de los cielos. Pedro, no hay otra persona. ¿A quién iremos? No hay nadie más maravilloso que ti, que tú. No hay canción, no hay prédica, no hay poesía, no hay quien se compare a escuchar a Cristo. El día en que por su gracia, él nos hizo escuchar su voz, qué día más maravilloso, qué día más increíble. Ahora, ¿cuánto nos será por toda la eternidad escuchar a Cristo? Si fue maravilloso que Cristo un día nos abriera el entendimiento y pudimos verdaderamente escuchar su voz, escuchar la voz de Dios hablando a nuestras vidas y diciéndonos quién es Él y quiénes somos nosotros. Si ese día fue maravilloso, ¿cuánto nos será más maravilloso escucharlo a Él por toda la eternidad? Es algo increíble. La Biblia nos habla de un hombre llamado Simeón. Quiero invitarlos a buscar Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 33, dice, Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Al ver al niño, Simeón pudo expresar estas palabras guiado por el Espíritu Santo, que muestran el aprecio y el deseo de que todas las cosas en su vida quedaban a un lado por el hecho de estar con Jesucristo, de haber podido presenciar a aquel que sería salvación para su pueblo. Qué lindos son los niños, ¿verdad? Son hermosos, son lindos, podemos tomar en nuestros brazos, pero a pesar de lo lindo que usted ve a su hijo o su hija, es imperfecto. Principalmente por su pecado, porque es un pecador, porque es una pecadora. Pero cuando Simeón tomó aquel niño en sus brazos, al Señor Jesucristo, aquel que tomó, es perfecto. Sin una mancha de pecado, sin falta, sin error, sin absolutamente nada, alguien sin igual, alguien digno de toda adoración y alabanza, hermoso, santo y glorioso. Nadie como Él, nadie maravilloso como Él, único. Una de las cosas que hacemos cuando nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación en el Evangelio, es que nosotros decimos a los hombres que son pecadores, la Biblia nos manda eso, eso es parte del Evangelio, no puede haber buenas noticias si no se habla a los hombres de su condición delante de Dios. Malas noticias, buenas noticias, Cristo vino para salvar pecadores. Pero nosotros también tenemos que hacerle ver a los hombres, no solamente su condición pecadora, sino lo maravilloso que es Cristo, lo grandioso que es Cristo, el amor que fluye de Él hacia pecadores, su gracia, su bondad, su misericordia, también su ira, todo en Él es maravilloso. Y ante aquella grandeza, ante aquella majestad, ante ver quién es Él y lo que Él hizo por salvar pecadores, el hombre, constreñido en su espíritu por el poder de Dios, debería haberse humillado, considerando cuán miserable es Él y cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Asaf, en un momento de su vida se sintió como una bestia. Eso nos cuenta el Salmo 73. Al considerar su condición de haber puesto sus ojos en los hombres impíos, en sus riquezas, y Él dice, pero qué increíble, como una bestia. ¿Cómo es que me comporté así? ¿Cómo es que pensé así? ¿Cómo es que pensé que esas cosas de esta vida eran mejores que Dios mismo? Totalmente irracional. Asaf al ver la grandeza de Dios es humillado. Pero también hace que otra vez vuelva a entender cuán deseable es Dios, cuán glorioso es Dios, y cuán nosotros debemos de considerar estas cosas. Dios siempre ha sido un Dios de amor. Dice 1 Juan 4.8, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios no dice fue, no dice será, dice que es amor. Eso es un eterno presente. Siempre es un Dios de amor. Siempre ha sido y siempre será un Dios de amor. no hay nadie igual a Él, absolutamente nadie igual a Él. Él es maravilloso, excelso, y lo que hizo por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo por pecadores. nosotros en la casa, bueno ya no lo tenemos, murió hace algunos años, teníamos un perro que se llamaba Buddy, un perro negro, grande, muy alegre, lo apreciábamos mucho, de hecho fue un, vamos a hacer un regalo de nuestro pastor Steve Henning, y cuando teníamos el tiempo para bañarlo, lo tratábamos de bañar y una ocasión de eso lo bañamos también, lo peinamos y quedó excelente, olía pero muy bien, su pelo, uno lo veía caminar y era algo bueno, muy bonito, muy agradable, pues fíjese que no sé cómo pero se nos escapó, y cuando ese perro volvió, yo no sé qué había pasado pero se había revolcado en la cosa más inmunda que uno se puede imaginar, ay, 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 o sea, no se podía estar a la par de él, era una cosa horrible, y uno dice, cómo este perro después de ver lo que hicimos por él, después de que lo peinamos, lo bañamos, bueno, lo dejamos, podríamos decir así como nunca, va y se mete en el barro o en las cochinadas que se metió y se llenó hasta el fin, y uno piensa, bueno, al final es un perro, es un animal que no entiende y no puede apreciar cosas buenas, la Biblia habla de nosotros en condiciones que a veces parece que somos como animales y no comprendemos el amor de Dios, quiero invitarlos a buscar Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, Dios está tratando con su pueblo de Israel, él habla de la salvación que él les ha dado, voy a leer de los versículos del 1 al 6, leer todo el capítulo es maravilloso, pero no lo vamos a leer por causa del tiempo, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue Morreo y tu madre Etea, en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de eso, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive y te dije cuando estabas en tus sangres vive, que misericordia del Señor hacia su pueblo, que amor tan maravilloso, tan grande, sin medida, ese amor de Dios por su pueblo, a pesar de ser hombres y mujeres hundidos en el pecado, hasta el final, menos preciados, sucios, asquerosos, detestables, aún así Dios en su bondad mostró su amor y nos limpió, nos envió a su Hijo en su amor para limpiarnos de toda contaminación y pecado y nosotros podemos seguir leyendo lo que hizo el pueblo de Israel como ellos pecaron contra el Señor y como Él en su gracia aún así por su pacto los renueva versículos 59 y 60 dice así, dice, pero tú me has dicho Jehová el Señor haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno Dios en su bondad volvió a los suyos y los lavó y los limpió qué amor que no tiene medida un amor que escapa a nuestro entendimiento un animal no entiende y no puede apreciar cosas es un animal como nosotros ahora les contaba esta historia pero a nosotros se nos dio raciocinio inteligencia mente y qué hizo el hombre con Dios estando delante de él en su presencia allá en el paraíso qué hizo despreció la bondad y el amor de Dios todo la bondad y el cuidado de Dios para él y el hombre dijo simplemente no lo quiero lo rechazo pero Dios en su amor eterno por su gracia envió a su hijo para salvar a hombres y mujeres hundidos en el pecado sucios y manchados por él Efesios capítulo 1 versículo 5 Efesios capítulo 1 versículo 5 dice así en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad por la bondad de Dios por su amor es que hoy nosotros tenemos salvación por eso nosotros podemos amar a Dios hoy ¿por qué? porque dice la Biblia en primera de Juan 4 capítulo 19 y nosotros le amamos a él porque él nos amó primero por esa razón es que le amamos no es que naturalmente la amamos no, no es así a pesar de nuestra razón de nuestro entendimiento desechamos aquel que es la fuente de amor inagotable para amar las cosas de esta vida gracias a Dios por su amor dice Jonathan Edwards el amor del santo hacia Dios es el fruto del amor de Dios hacia ellos es el don de aquel amor Dios les da un espíritu de amor porque él les amó desde la eternidad su amor es el fundamento de su regeneración y de la totalidad de su redención palabras sabias la profundidad del amor de Dios es ilimitada para con los suyos es un océano que nunca se acabará ningún amor se puede comparar al amor de Dios hay personas que comparan el amor de Dios con el amor de una madre por sus hijos nunca podrá ser así nunca hay otros que neciamente o en ignorancia hablan del amor de la madre de Cristo como un amor mayor jamás todo ese tipo de expresiones muestran un rechazo al verdadero amor y todo amor que usted tenga por las cosas de esta vida o las personas de esta vida que sustituya el amor de Dios es idolatría solo hay un amor verdadero amar a Dios sobre todas las cosas y servirle Pablo estaba consciente de ese amor ¿está bien? Pablo estaba consciente de ese amor quiero invitarlos a buscar Gálatas capítulo 2 versículo 20 Gálatas 2 20 dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo estaba consciente el cual me amó hermosas las palabras de este himno que regularmente cantamos oh amor de Dios si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada ojo un pincel nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz oh amor de Dios brotando está inmensurable eternal por las edades durará inagotable raudal usted en Cristo disfrutará de ese amor para siempre él es lo mejor un amor eterno un amor eterno nosotros recordamos un pasaje que está en primera de Corintios 13 que nos habla del amor y hablamos del amor como sufrido benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser quien puede expresar este amor de una forma perfecta solamente Cristo solo Cristo él es la fuente de amor verdadero cuan deseable debe estar debe ser estar con aquel que es verdadero amor en segundo lugar tenemos el gozo dice el mismo Edwards el cielo es un lugar de gran felicidad pues es la habitación del Dios que está lleno de felicidad quizá nuestra taciturna actitud hacia la eternidad en el cielo tenga más que ver con nuestra mala comprensión del carácter de Dios muchos tienen la tendencia a pensar con respecto a Dios como un abuelo severo y sombrío que muy pocas veces sonríe sin embargo nada puede estar más lejos de la verdad Dios es un Dios feliz y gozoso Dios es un Dios perfecto en todos sus atributos en todos sus atributos no hay nadie como Él realmente es difícil para nuestras mentes poder imaginar un gozo así pero Dios también es un Dios de amor y también es un Dios de gozo un gozo eterno un gozo indescriptible Hebreos capítulo 12 versículo 22 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios también quiero invitarles a buscar Salmo capítulo 16 versículos 8 al 11 Salmo 16 versículos 8 al 11 dice así a Jehová a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre de quien está hablando de Cristo de aquel que sufrió de aquel que murió que no quedó en la tumba y aquel que sabe que en la presencia de su Padre hay plenitud de gozo Cristo fue a la cruz sabiendo el camino que el Padre había dispuesto para él y con gozo fue allí no fue lamentándose sino sabiendo que cumplida su obra redentora volvería a su Padre y allí estaría con él como siempre las delicias y el gozo eterno Cristo se humilló el Hijo vino a este mundo pero ahora sería glorificado y exaltado aún más hasta lo sumo si bien Cristo lloró Cristo sufrió pero Cristo no fue un hombre lleno de tristeza de depresiones o lamentos no ha habido alguien más gozoso que Cristo no lo ha habido porque en él habita la plenitud del Espíritu y uno de los frutos del Espíritu es el gozo quien como él quien como Cristo en una sola persona estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros el gozo de Cristo y vuestro gozo sea cumplido conocer al Señor es gozo ya y será un gozo mayor e indescriptible conocerlo a él personalmente en primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 el apóstol Juan nos dice lo siguiente lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido ellos conocieron a Cristo y conocieron el verdadero gozo y ellos deseaban que todo hombre todo aquel conociera al Hijo también iba a conocer ese verdadero gozo estas cosas dijo el Señor Jesucristo que cosas el mismo el es David el es la verdadera palabra su amor todo lo que es Cristo Cristo se gozo en si mismo ellos debían gozarse en todo lo que es Él para ellos en Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que esperanza que maravilla el cielo es un lugar de inmensa felicidad ahí está nuestra esperanza ahí está nuestro corazón veremos la gloria de Dios en la faz o el rostro de Jesucristo ahí veremos los cielos no son un lugar triste aburrido monótono es un lugar maravilloso ¿por qué? porque hay un parque de diversiones o porque hay un cancha de fútbol o porque hay una cancha de béisbol ¿cuál es de eso? el cielo es un lugar maravilloso porque ahí está Cristo el anhelo del creyente tanto es así que cuando se nos habla del cielo y los creyentes una de las cosas que hacen ahí es cantar regularmente uno cuando está alegre canta esos creyentes están realmente alegres y cantan con gozo porque cantan a su salvador dice Apocalipsis 5 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación Apocalipsis 14 3 Apocalipsis 15 3 hay muchos versos en la Biblia que nos hablan la felicidad de los santos es evidente y cantan a la majestad de aquel que es el creador de todas las cosas todas las cosas de esta vida anterior amigos comidas matrimonios fiestas de cumpleaños paseos graduaciones trabajos los hijos todo lo que usted se puede imaginar que le trajo alegría y que fue bendición de Dios para usted en esta vida no se va a comparar nunca a estar en ese momento delante del Señor nunca se va a comparar porque veremos la salvación consumada de Dios para su pueblo escuche bien esto si usted es salvo estará en un lugar y con una persona donde nunca podrá decir ya lo he experimentado antes todo será refrescante gozoso alegre no será aburrido será algo maravilloso estaremos con él y nos gozaremos de estar con él y con el pueblo de él es interesante que en Lucas pero ya pronto terminar en Lucas capítulo 22 versículos 14 al 16 Cristo habla acerca de el momento que se reúne con sus discípulos para tomar la cena y él dice cuánto he esperado cuánto he deseado cuánto he anhelado este momento de estar con ustedes ¿por qué? porque de aquí lo volveré a tomar hasta en los cielos cuando esté con el pueblo de Dios con todos reunidos Cristo terminando ese momento ¿sabe qué hizo? Cristo cantó cantó cantaron un himno sabiendo esa salvación que sería realizada el gozo llenó sus corazones cuánto nos gozamos cuando celebramos la cena del Señor y esperamos nuevamente volver a celebrarla es una celebración solemne pero qué gozo nos da esto para terminar el pastor Henning hace una referencia a un pasaje en Sofonías capítulo 3 versículo 17 Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos este pasaje es difícil este pasaje no es fácil hay que entenderlo a la luz de toda la palabra del Señor porque puede ser mal entendido comenta Juan Calvino que puede estar más ajeno a la gloria de Dios que regocijarse como un hombre cuando está influenciado por el gozo que surge del amor parece pues que la misma naturaleza de Dios repudia estos modos de hablar y parece que el profeta hubiera removido a Dios de su trono celestial para bajarlo a la tierra Dios cantándole a su pueblo y uno podría decir cómo es esto a la luz de toda la palabra del Señor por eso hay que tener cuidado con un pasaje como este lo que entendemos es ahí es que Dios está tomando una posición de conmiseración un antropoformismo una forma de hablar como hombre o como un esposo pero no está diciendo que el gozo de su vida sean los hombres porque Dios no depende de nosotros para su gozo y felicidad Dios es un Dios de gozo eterno y un Dios de amor eterno aún que no hubiera salvado a ningún hombre él sigue siendo gozo y él sigue siendo amor pasajes como estos nos hacen considerar nuestra necesidad de sabiduría la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo todo esto nos lleva a considerar el favor de Dios tan grande y tan misericordioso por nosotros un pasaje como este nos deja ver que Dios es un Dios de gozo un Dios de gozo por la eternidad en la salvación consumada de su pueblo por cumplir su pacto en la salvación de su pueblo por medio de su hijo y se expresa para nuestro débil entendimiento en alguien que canta por los suyos Cristo es un Dios es un Dios de gozo nosotros no vayamos a pensar que Dios sin nosotros deja de estar sin gozo aún en la reprobación de los impíos Dios es un Dios de gozo Dios siempre será un Dios de gozo y los suyos se gozarán en él para siempre para terminar Asaf dejó atrás todo lamento duda envidia resentimiento comprendió que esta vida no es nada comparada a la vida venidera porque ahí está su Dios el cual le dio salvación el al cual verá y con él cual estará para siempre una pregunta para terminar tendrá usted el gozo eterno de la salvación gozará del amor de Dios por siempre si para usted no lo es hoy tampoco lo será mañana es su vida un camino al cielo Dios bendiga la enseñanza de su palabra a las 10 y 15 volveremos con la otra parte del culto que el Señor les bendiga